Música Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Con un riesgo de un largo caminar Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos, luchando una esperanza Caminando sedientos de verdad Hombres nuevos sin frenos ni cadena Hombres libres que exigen libertad Danos un corazón Grande para amar Danos un corazón Fuerte para luchar Hombres nuevos, amando sin frontera Por encima de razas sin lugar Hombres nuevos, helados de las pobres Compartiendo con ellos techo y paz Hombres nuevos, amando sin frontera Hombres nuevos, amando sin frontera Hombres nuevos, amando sin frontera Hombres humble, arredadas de la historia